¡Hola chicos! Hoy vamos a ver funciones iguales. Y aquí está lo que nos andaba haciendo falta, la definición. Luego diremos que las funciones f que va de a en b y g que va de c en d son iguales, sí, sólo sí, se cumplen estas dos condiciones. La primera es que a sea igual a c. ¿Qué quiere decir esto? Que el dominio de f y el dominio de g son iguales, o sea, el mismo conjunto. Siguiente inciso, para toda x en a, f de x es igual a g de x. En otras palabras, esto de aquí quiere decir que cada elemento del dominio tiene la misma pareja en f y en g. Por supuesto, ahora lo que hace falta es un ejemplo. Y dice, considere las funciones f y g que van del conjunto que tiene al menos 2 al 0 y al 2 en los reales. Entonces, aquí ya vemos que estas sí son unas buenas candidatas para hacer funciones iguales porque, pues bueno, ya cumplen la condición o no. Recordamos que la primera condición dice que deben tener el mismo dominio. Y bueno, aquí claramente sí lo tienen. Además también tienen el mismo codominio. Y ahora nos dan las reglas de asignación de cada función. Entonces, f agarra a x y lo manda a x cúbica y g agarra a un elemento x y lo manda a 4x rayos. Esto ya se empieza a ver muy sospechoso, chicos. Pero bueno, lo que nos toca es verificar que se emparejen igual. ¿O no? Pues bueno, vamos a ver cómo empareja f a los elementos del dominio. Nuestro dominio son el menos 2, aquí está, el 0, aquí está y el 2, aquí está. Entonces, f de menos 2 es menos 2 al cubo que me da menos 8. f de 0 es 0 al cubo, me da 0. Y f de 2 es 2 al cubo, me da 8. Y ahora, ¿qué onda con la función g? Aquí la puse. Entonces, otra vez checamos los elementos del dominio. Menos 2, 0 y 2. Y les aplicamos la función. g de menos 2 es 4 por menos 2, o sea, menos 8. g de 0 es 4 por 0, o sea, 0. Y g de 2 es 4 por 2, o sea, 8. ¡Ajá! Pues bueno, veamos las parejas que está formando cada función. Entonces, el menos 2 lo están mandando al menos 8. Ambas funciones. Entonces, vamos bien. El 0 lo están mandando al 0. Otra vez, ambas funciones. Y el 2, ¿a dónde lo están mandando? Al 8. Ambas funciones. Y bueno, dado que... Dado que menos 2, 0 y 2 son los únicos elementos del dominio. Y sus imágenes coinciden. Entonces, estas dos funciones, que se veían tan sospechosas, que parecían no tener mucho en común, resulta que sí son iguales. Definición, chavos. Ahora veamos otro ejemplo. Sean f y g funciones que ambas tienen como dominio los reales, por lo tanto, si cumplen la primera condición. Y nos dicen aquí que tienen la siguiente regla de asignación. f de x va a 2x y g de x también va a 2x. Uh, esto pinta muy bien. Tienen la misma regla de asignación. Parece que todo va a funcionar. Pero bueno, hay que checar. Vamos a fijarnos en la función f. Lo que hace es agarrar un número real y lo manda a su doble. ¿Qué sigue siendo el número real? Entonces, muy bien. Ahora nos fijamos en la función g. Agarra un número real x y lo manda a 2x. Pero, ¿qué pasa aquí, chicos? Que aquí el codominio son los reales positivos. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro, por ejemplo, al menos 5? ¿Quién sería g de menos 5? Pues sería 2 que multiplique a menos 5, o sea, menos 10. Pero menos 10 no es un real positivo. Por lo tanto, menos 10 no está en el codominio. ¿Esto qué significa? Que no todos los elementos del dominio tienen pareja. Por lo tanto, esta g, que se veía muy chida, pues es súper mala onda porque ni siquiera es función. Entonces, aunque f y g en un principio parecían muy iguales, pues no lo son. No son iguales como funciones porque para empezar, f sí es función y g no lo es. Y pues bueno, en este video de funciones iguales ya vimos la definición. Les doy un ejemplo que sí funciona. Les doy un ejemplo que no funciona. Así que sería todo. Nos vemos, chicos.